Me voy yendo rápido en silencio con cada latido perdido Necesito esta llovizna, es todo el amor que te puedo dar Por un segundo no está, no respira, no escucha, no da Al pasar, a mi pasar Una gota, muy pequeña dormida, ¿cómo comenzar sin esta? Necesito esta llovizna, necesito esta llovizna Puedes estar conmigo, puedes estar conmigo, pero no ir conmigo Es todo el amor que te puedo dar, es todo el amor que te puedo dar Hace frío, pero no necesito abrigo Estará un lugar, su lugar, acá Nuestra juventud, tranquilo, eternidad ¡Mamá! ¡Excelente! ¡Qué guacho, sucia!